Integrantes de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí se reunieron con el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona, en el que se abordaron diversos temas de interés para las y los potosinos, entre los que se encuentra la reactivación económica del Estado ante la pandemia de COVID-19. Fue así como el próximo Ejecutivo Estatal mencionó la importancia de garantizar una economía positiva para la población, con ayuda del sector privado mediante el impulso de la inversión de capitales, con el objetivo de hacer crecer a las pequeñas y medianas empresas. Pero la idea es tener mucha comunicación. Y con esto les quiero comentar que el nuevo gobierno va a ser un gobierno totalmente abierto, un gobierno plural, que no va a ser partidista como todos los gobiernos. Asimismo mencionó que habrá total apoyo del gobierno hacia el empresariado, para que el número de empleos vaya en aumento y no en decremento. La alianza que estoy tratando de construir con los empresarios es eso, a ver, no te va a dar impuestos, te va a ayudar a que sobrevivas como empresa, pero no emporras a ningún trabajador. Es trabajar de la mano. Según las cifras que vierte Gallardo Cardón, en San Luis Potosí se perdieron cerca de 14 mil empleos, de los cuales solo la mitad se han recuperado. Vamos a trabajar de ese modo, donde haya una sinergia con las empresas grandes y que nosotros en San Luis ya no perdamos más empleos. Hemos perdido más de 14 mil empleos. No hemos recuperado ni la mitad. Hay más de 7 mil personas sin trabajo. Esos son los números reales. Ante ello, los empresarios afirmaron su coadyuvancia con la nueva administración y solicitaron que el manejo de los recursos públicos sea totalmente abierto, transparente e incluyente. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.